¿Qué es lo que estábamos viviendo en el momento de los más difíciles que probablemente tengamos que vivir? ¿Qué es lo que se sostiene a partir de la emisión de billetes sin sustento real en la economía, de la producción, del país, del crecimiento? Lo que pasa es que, obviamente, salir de eso duele, porque es como en la vida personal salir de una mentira, en una familia. ¿Qué pasa? Por lo general lo que pasa es que poner la verdad sobre la mesa después de haber ocultado algo, de haber mentido, duele. Ahora, duele un tiempo y después esa verdad hace bien. Siempre la verdad hace bien. Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este no, este. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y, negro, negro, todo oscuro, te empiezas a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero vos seguís en el túnel. ¿Qué quiere decir? Empezás a ver que la inflación cae, empezás a ver que la mano de obra de la construcción empieza a contratarse con obras concretas en la, digamos, en la provincia de Buenos Aires, con 100 mil millones de pesos que van a ser disponibles para eso, en las otras provincias, con cada una sus montos proporcionales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se reactive la creación de trabajo genuino. Y además queremos generar una infraestructura, tanto de servicios básicos para la gente, de agua potable, cloacas, red de gas, como de caminos, puertos, ¿cómo se llaman? Pasos fronterizos. ¿Por qué? Porque sabemos, vía férreas, porque sabemos que además necesitamos darle competitividad al país. Entonces, eso va a comenzar en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo las licitaciones, porque el otro día estuve hablando con la gobernadora de la provincia, justamente le pregunté, me dijo, agosto comienzo las primeras obras, septiembre estoy con prácticamente todo ya arrancado. Entonces, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. ¿Y eso cuándo puede darse, que se pueda ver en el bolsillo la gente, la reactivación? Yo creo que es cuando definitivamente empecemos con esto, la obra pública ya puesta en la calle, ¿no? Y la contratación de mano de obra, cuando empiecen inversiones que ya están anunciadas. Por ejemplo, el viaje a Japón, ¿qué hicimos? Yo fui a Japón, hicimos un viaje en el que entrevistamos y nos reunimos con funcionarios y empresarios. Entre Corea y Japón, en cinco días hicimos 47 reuniones. O sea, y eso hoy tiene unas consecuencias muy positivas, porque justo le contaba ayer al presidente, que ya vienen alrededor de 100 empresarios japoneses en julio a ver posibilidades de inversión en la Argentina. Y algunos ya han concretado. Toyota dijo, yo voy a agrandar mi inversión en la Argentina, voy a hacer más autopartes que las que hacía. Nissan es probable que ponga una planta de camionetas en la Argentina, está pensando en hacer eso, y eso no existía en la Argentina. Entonces, todas esas cosas se van a empezar a dar también. Entonces, yo creo que lo vamos a empezar a hacer. Bueno, entonces, perdón, ¿cuándo es que se siente que la...? Y se siente cuando uno ve que el que logró trabajo consume en el comercio que uno tiene, el campo empezó, y las economías regionales empezaron a reactivarse, y entonces los pueblos empiezan a tener también más dinámico su consumo, en los distintos servicios que el pueblo da, los comercios, etcétera. Entonces, yo creo que ya el año que viene vamos a empezar a sentir eso. O sea, no sé si enero o febrero, pero lo vamos a empezar a sentir, yo creo que bastante pronto, porque además el equipo económico cree que el año que viene va a ser un año de crecimiento de la economía después de cinco años sin crecimiento. Nosotros, justamente, si hay algo que no hacemos, está todo el tiempo hablando de la herencia. Yo, por ejemplo, no hablo prácticamente nunca de la herencia recibida. Lo que digo es que, lo que sí planteo es que hemos salido de una mentira, o sea, hemos salido de una situación en la cual vos llegaste, te encontraste con que tenías deudas por el 7% del PBI, o sea, una cosa delirante, y además no tenías cómo saldarlas porque no tenías un peso en las reservas. Y, bueno, nos encontramos con una economía que estaba en muchos indicadores peor que la del 2001. El endeudamiento interno era peor que la del 2001. Entonces, la verdad que yo creo que eso hay que ponerlo como marco, porque si no, digamos, es irracional plantear el camino que estamos haciendo, no tiene sentido. Entonces, yo creo que no abusamos, al contrario, de hecho, mucha gente nos critica por no ser más claros con todo lo que pasó y a denunciar todo lo que pasó. Y nosotros decimos, si nos ponemos a denunciar, si nos ponemos a estar todo el día hablando de eso, denunciar públicamente, digo, ¿no? No, no, la justicia, porque la denuncia de la justicia hay que hacerla porque obviamente uno tiene la responsabilidad como funcionario público. Pero te quiero decir, si estamos todo el día hablando de pasó esto, hicieron aquello, no sé qué, no sé cuánto, no gobernamos. Entonces, yo creo que no. No, creo que lo que hacemos es poner en contexto la situación para poder ver el futuro, que es lo que nos importa. Hacia atrás, lo que hacemos es recuperar lo bueno, es lo que yo decía recién hoy en Tecnópolis. ¿Qué hacemos? Hay un ministro que hizo las cosas bien, hay un proyecto como Tecnópolis que es bueno. Bueno, recuperamos lo bueno, pero miramos para adelante, ¿no?